Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que anteamé Entre la espada y la pared Otra llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que anteamé Entre la espada y la pared Y ya es muy tarde Porque tú has dañado mi mente Y al verte de frente Me siento culpable Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Es que lo nuestro no puede ser Si tú eres la señora De mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared No podré Y aunque tú eres hermosa Me duele tener que a tu cuerpo negarme Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Sé que debo controlarme Pues yo no quiero fallarle Él es mi amigo Y tú eres su mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!